ahí va que falso el llanero ahí va, ahí va, ahí va que se hace un canal en contra de la sobreexposición y pone una foto sobreexponiendo a dos niños ay, 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 que nos ha fallado el llanero que fuerte, que fuerte, que fuerte, que grave mucho decía de los niños y ahí lo tienes al llanero poniendo de foto a dos niños pequeños ay, que se me ha caído un mito ay, el llanero, wey ay, el llanero que decía que no hay que sobreexponer a los niños y pone de foto a unos niños ay, 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 qué dolor me ha fallado mi llanero, mi sirenito ay, que me ha fallado tranquilos, no se preocupe, no se preocupen que ahí estamos yo y mi hermano cuando éramos pequeños perdón, mejor dicho, para no poner al burro delante mi hermano y yo cuando éramos pequeños sí, el cabezahuevo soy yo el cabezabola soy yo el de las orejas aereotransportables ese soy yo ahí tenéis una fotico mía de cuando era pequeño y de mi hermano, para que luego no os quejéis de que está la pantalla en negro aquí, aquí, no se preocupen que el llanero no les ha fallado simplemente estoy poniendo una foto mía de cuando era pequeño y de mi hermano ay, pero es que está sobreexponiendo a tu hermano ahí en llanero qué falso, más falso que una moneda de chocolate se preocupen, no se preocupen es mi hermano somos mi hermano y yo no pasa nada gente, vamos a ponernos al día con los vídeos de Antoñita la moderna, la moderna entre comillas, ok y el siguiente es el del martes ni te cases, ni te embarques dice que compra, compra especial en el título compra especial pero eso no era para el canal de shopping madre mía esta mujer sigue demostrando que ya no sabe qué hacer en el canal que aburre a las piedras pero tiene que seguir continuando con el canal porque tiene que ganar dinerito para irse a Corea a Corea, seguro que a Corea pero bueno, en el título del vídeo también usa la frase familia carnívora sobre todo carnívora sí, yo diría familia pastelívora o dulcívora porque ahí más que repostería, dulce, harinas, bollería no se come la carne, oye de vez en cuando pero no puedes llamar a una familia familia carnívora cuando os hincháis a dulces de una manera impresionante y cómo no, cómo no hoy era mucho ya dos vídeos seguidos era mucho ya dos vídeos seguidos sin empezar el vídeo sobre exponiendo a la niña pequeña y así como siempre decimos es algo que tiene súper estudiado no, empezar los vídeos sobre exponiendo o a la niña pequeña o en su defecto a la otra a la segunda pero que tiene que empezar los vídeos sobre exponiendo a alguna de las niñas pequeñas para darle su chuche favorita a sus fanáticas vamos eso está súper estudiado y es algo que tiene que estar en vídeos y vídeo también y en el anterior no los tuvo y oye ya era mucho ya era mucho empezar dos vídeos seguidos sin sobre exponer a la niña más pequeña que encima encima llámame loco pero yo no entiendo esta manía que le ha enterado tan descolocada mentalmente de volverla a meter en el carrito ese donde la niña no cabe pero si ya la había sacado de ahí si ya la había cambiado de carrito que también os digo la niña también es verdad que ya va teniendo una edad para dejar el carrito pero oye si quieres que siga usando el carrito ya le habías cambiado de carrito y no me pongas la excusa de que la niña lo quiere cuando ve porque para algo estás tú para enseñarla para educarla para responsabilizarla pero bueno ya sabemos que eso es algo que no te gusta hacer que eso mejor que lo haga la yaya la abuela la muima como la quieras llamar pero madre mía otra vez tiene que empezar el vídeo sobre exponiendo a la niña pequeña despidiéndolas cuando se van al colegio para esas fanáticas enfermitas que les encanta tanto ver a sus hijas o a sus nietas adoptivas de las redes sociales extrañamente yo no sé cómo podemos vivir en un país donde exiges hasta el punto de llegar a amenazar con abandonar el canal si no te enseñan la carita de la hija de otra persona pero bueno recordando que una fanática de los infelices se hizo un instagram se hizo un instagram solo solo con 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 las fotos de 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 la hija de los infelices y luego otra fanática que que hacía capturas de de la cara o de o de las de las de las imágenes en las que salía la hija de los infelices para enviárselas a sus amigas madre mía el mundo se va a la mierda la gente está muy mal de la chota pero bueno ahí lo tenéis hijo de que manía otra vez en el carrito esa que no le caben los pies que no le cabe la cabeza que si antes el carrito era muy pequeño ahora más pequeño todavía porque le ha quitado el cabecero o la capa o como se le llame a eso pero que manía hombre que manía hijo de que manía y bueno ahí la tenéis después de despedirlas del colegio ahí se mete sus dos buenas tostadacas eh sus dos tostadacas gigantes untadas con crema de pie de Godzilla para el desayuno eh que se mete la Antonia bien ahí que se vea que oye a las niñas si hay que enviarlas a la piscina sin desayunar si hay que enviarlas en ayuno las enviamos pero ella si un buen desayuno no se lo quita nadie claro que sí Antonia claro que sí y bueno se pone a decir eh voy a organizar la agenda como hago todos los domingos mentira luego no lo hago no sé qué que no organiza la agenda madre mía como tiene tanto que hacer como tiene tanto que hacer y sobre todo ahora que tiene a dos esclavas trabajando en su casa tiene toda la semana a la suegra y luego un día por semana tiene a la Jacqueline que la Jacqueline le ha fallado dice que va el miércoles hay la Jacqueline hay la Jacqueline que estará flipando la Jacqueline pues nada esta señora para una cosa que tiene que hacer que es organizar la agenda que luego en la agenda seguramente te pondrá hacer de comida así que pero si lo va a hacer la yaya doblar la ropa si lo va a hacer la yaya y con mis hijos si lo va a hacer la yaya si lo va a hacer la yaya que vas a poner en la agenda que puedas hacer tú grabar editar mentir quejarte que es lo único que estás haciendo estos días y para una cosa que tienes que hacer organizar la agenda porque los demás te lo hacen tampoco lo haces si es que madre mía yo hay gente que no entiendo para qué tiene hijos la verdad no lo entiendo que hay gente no entiendo que hay gente que haya gente que tiene pareja y que tiene hijos cuando está gritando a los cuatro cielos que quieren estar solas en fin en fin y cuidado eh cuidado cuidado porque oye lo del viaje a Corea parece ser que había sido un poquito fantasmada eh como estamos estos días aquí con fantasmas en los canales con fantasmicos eh que dice que al final que al final parece ser que no va a Corea que dice que al final parece que ser que no va a Corea que van a Marruecos por mayoría por mayoría absoluta lo que a mí me descoloca eh y lo que deja muy mal a su familia en Marruecos deja muy mal bueno a su familia la familia de su marido de su novio pareja etcétera cónyuge cónyuge compañero lo que sea lo que lo deja muy mal a Marruecos es que lo dice con un bajón tremendo el que tiene que ir a Marruecos eh o sea al ir a Marruecos a ella le ha llamado torcerse las vacaciones esta persona que tanto tanto eh se las tira de 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 musulmanas de conversa eh que se pone ahí a decir palabras cuando empiezan los vídeos y cuando acaban los vídeos eh en Marroquí o en Darilla o en lo que demonios esté hablando pero mucho se le llena en la boca hablando ese idioma y acaba de decir que se han torcido las vacaciones y que van a tener que volver a Marruecos para ella para la señora que vive en la abundancia para la millonetis ir a Marruecos es torcerse las vacaciones escucharlo eh Simo que estás en la parra eh la yaya eh las hermanas de Simo en Marruecos los marroquí los musulmanes que seguís a esta señora no os dais cuenta que para ella ir a Marruecos es torcerse en las vacaciones porque claro oye doña Dinero quería irse a Corea doña Dinero quería gastarse diez mil pavacos para irse a Corea pero claro han ajustado el presupuesto y no le da no le da por eso te ceo mamando que no le da que no le da para ir a Corea claro como le va a dar comprando deportivas a los críos de 150 pavos yéndose a comer todo el día por ahí comprando kilos y kilos de carne y kilos y kilos de harina y kilos y kilos de mantequilla y kilos y kilos de esto y de lo otro y despilfarrando el dinero de una manera impresionante y viajando que si no sé dónde y yendo que si no sé dónde más pues resulta ser que oye han ajustado las cuentas y a Corea no al final tienen que ir albacete perdón por las de albacete que luego me van a decir oye albacete moja albacete mola claro que mola viva albacete y viva castilla la mancha y viva españa coño ahora vendrá la típica decir no digas viva españa porque no sé que no pasa nada que es broma que es broma pues nada que la fantasmada esa de irse a Corea con su hija parece ser que nanay de la China o nanay de la Corea pero bueno que a mí me parece muy fuerte me parece muy fuerte que a los marroquís que la siguen que a las marroquís que la siguen que a las musulmanas que la siguen no les parece una ofensa que diga que se han torcido las vacaciones y tiene que irse a Marruecos porque para ella irse a Marruecos es que se te tuerzan las vacaciones joder ojalá me venga a mí mañana alguien y me diga vámonos a Marruecos que lo voy a decir vámonos de belloteo vámonos a Marruecos de belloteo claro que sí hombre vamos ahí a comer a comer cuscús y a comer un tallín y y y a buscar a los infelicianos ahí que nos den unas belloticas buenas ricas ricas ojalá ojalá y pudiese yo ir a Marruecos que tengo unas ganas de viajar a Marruecos impresionantes gente no sé si yo si igual no estoy muy seguro viajando a Marruecos ahora mismo con el canal que tengo pero bueno sí que me gustaría mucho la verdad y bueno cómo no cómo no tostó en el coche como siempre tostó en el coche mira que no que no deseo nunca el mal a nadie pero es que esta mujer se está ganando a pulso el tener un susto con el coche para ver si así de una vez aprende y se da cuenta de las cosas de lo mal que lo hace cuando graba conduciendo sobre todo cuando lleva a los niños dentro del coche pero es que ya no hablamos solo de que lo grave puede ser el llevar a los niños dentro del coche también es que lo grave que en uno de esos momentos que suelta las manos mientras conduce para rascarse el bigote o que mira a cámara o que mira para arriba para pensar no es consciente de que puede llevarse a una tercera persona por delante y quien dice a una tercera persona también a un animal me da igual yo los animales los quiero con locura y para mí sería igual de grave por hacer el canelo y llevarte por delante a un animal que llevarte a una persona aunque para mucha gente no sea lo mismo para mí lo es es una vida y esta señora sigue haciendo la negligencia de seguir grabándose mientras conduce y suelta las manos y se pone a mirar una botella que se ha metido en el freno de mano no sé dónde dice porque ese coche es como el bolsillo de Doraemon cada vez que mete la mano en ese coche saca algo nuevo ese coche es como el bolsillo de Doraemon señores que un día se le va a meter algo en el pedal o algo en algún sitio por ahí va a tener un accidente esta señora que no se da cuenta porque no se da cuenta porque no es consciente y lo más grave de todo lo más grave de todo es que yo creo que sí se da cuenta de lo mal que lo hace al conducir mientras se graba pero es que ella en su extraño cerebro unineuronal ella en ese mundo paralelo se cree que siguiendo haciendo esto nos jode a nosotros no no porque cuando tengas un susto o tengas un accidente o te lleves a alguien por delante yo seguramente esté trabajando sentado en mi casa y a mí no me va a pasar absolutamente nada a la que le va a pasar es a ti que el trauma que te va a quedar es impresionante no pero nunca me pasa nada nunca pasa nada hasta que pasa y bueno se pone a hablar se pone a hablar de que compra en vintage la ropa esta de segunda mano etcétera ¿no? ella que vive tanto en la abundancia a ella que le sobra tanto el dinero pero luego oye entra en vintage para comprar las cosas de segunda mano si tienes que hacer eso no te sobrará tanto el dinero y aparcando un momentito esto del vintage oye ella dice que hace mucho frío 10 grados sensación térmica 8 que ahora también es la mujer del tiempo Antoñita la moderna de todos los días nos dice el tiempo que hace los grados que hace la sensación térmica y resulta que con el frío que hace oye ahí va el simo a llevar a las niñas en chanclas luego vienen las bajas que manía de ir en chanclas que es que se llena el suelo 40 metros de nieve y el simo sale en chanclas es que el simo va para el Everest y va en chanclas el tío es que el simo va a esquiar y va a esquiar en chanclas el tío madre mía que luego llega a las bajas luego que si le duele la espalda que si le duele un riñón que si las rodillas que si tiene el habilismo un huevo colgando y el otro lo mismo es que luego el simo que si tiene problemas de salud etcétera y estando el frío estando con el frío que que hace salen chanclas que manía con ir en chanclas a todos los lados que manía más tonta con ir en chanclas a todos los lados con lo bueno que son unas zapatillas de casa que te abriga el piesecito con lo bueno que son unas deportivas de estas cómodas que te las pones y te las quitas en cero coma para ir a donde sea necesario y tenemos que ir en chanclas a todos los lados incluso haciendo frío que luego llega a las bajas que luego nos ponemos malito y nos llegan las bajas en fin en fin en fin oye eh siguiendo con el tema de Vinté fijaros hasta donde llega esta señora que para no reconocer para ella no reconocer que compra en Vinté por ahorrarse dinero que es de segunda mano etc fijaros eh la excusa la excusa buscando el populismo barato la excusa que pone para para tan hipócrita que es que resulta que ella dice que ella compra en Vinté porque porque es una gran persona doña Teresa de Calcuta eh y que dice que ella compra en Vinté porque la gente que vende esa ropa es porque necesita dinero y que ella comprando ahí ayuda a mucha gente que grande que grande doña Antonia de Calcuta que grande eres hija mía que falsa que mujer más falsa que mujer más hipócrita que mujer más victimista buscando buscando el apoyo del populacho el apoyo barato compras en Vinté como todo el mundo porque te sale más barato o que te crees que las personas que tú dicen que tú dices que venden en Vinté eh eh que lo venden porque necesitan mucho dinero no lo venden por lo mismo que tú unos por ganarse unas perrillas y los que compran por ahorrarse unas perrillas no nos vengas aquí a contar que tú compras ahí que tú compras mediante esa aplicación ropa de segunda mano para ayudar a la gente que buena es doña Antonia de Calcuta claro que sí y bueno que va por harina otra vez eh y que nos cuente que nos cuente milongas que nos meta el cuento de que el día anterior fue a por harina y no había la harina que ella quería que nos meta la milonga esa que nos cuente el cuento ese porque claro que había la harina y claro que la compró lo que pasa es que como se pasa el día haciendo repostería como en esa casa ingieren una cantidad de harina que es fuera de lo normal fuera de lo común algo impresionante pues ha terminado la harina y tiene que volver a comprar más harina madre mía madre mía que sigue con la harina se pueden hacer locuras se pueden hacer muchas cosas la harina te vale para recetas dulces para recetas saladas etcétera pero que con la edad que tiene con bueno 40 40 ya dice que tiene 40 yo no me lo creo de los 40 no baja digo de los 50 no baja no sé igual sí igual tiene 40 41 pero ojo para tener esa edad madre mía está más bestrojada que se le hubiera pasado un trailer por encima hija pero oye que es impresionante la harina que ingieren ahí es una locura que de dulces que de repostería imaginaros como tendrá el coche como tendrá el coche que estira la mano y saca y saca comida estira la otra mano y saca una botella de agua como tendrá el coche que va sacando cosas como tendrá el coche ese que parece el baúl de los recuerdos hija mía madre mía como estará ese coche y bueno oye que se pueda decir ahí en el coche que tiene la yaya cocinando en casa como no yaya explotada que manera de explotar a la yaya que ahora dice que está en casa haciendo un brioche y es que yo no sé si os habéis fijado yo no sé si habéis parado la imagen pero cuando está hablando de que la yaya está haciendo un brioche en casa se pone hasta nerviosa si es que se le cae la baba si es que babea se le hace la boca agua pensando en el brioche que se va a comer cuando llega a su casa madre mía ey que me cuentan me cuentan que el otro día en un directo me cuentan que el otro día en un directo que le preguntaron sobre si no tenía miedo de de con la alimentación que lleva volver a caer en el problema que tuvo con la obesidad mórbida etcétera etcétera ¿sabéis qué dijo ella? que no pasaba nada que podía operarse hasta tres veces es impresionante el sudapoyismo de esta señora como le da absolutamente todo igual y algunos diréis claro ese como le salió gratis pues le da absolutamente igual ya pero es que puede llegar un momento que no le salga tan gratis que eso no es dale me opero me opero y me quito un cuadrado de aquí del estómago y ya estoy menos rellenito no que son problemas serios que la obesidad mórbida es un problema muy serio que esas cosas de salud vuelvo a decir son problemas muy serios y ella en un directo coge y dice que no pasa nada que se puede volver a operar otra vez pero si vas a reventar hija mía si el problema no es que te puedas operar una vez dos, tres o cuatro el problema es que va a llegar un día que te va a sentar como una patada en el culo que se te va a parar la patata de tanto meter azúcar de tanto meter dulce bollería harina rica rica impresionante pues ahí tiene la ya haciendo breos y bueno se le hace se le hace la boca vuelve a casa se ponen a hacer cocina yo paso y a partir de ahora en los vídeos de la Antonia cuando se ponga a hacer compra o cuando se ponga a hacer cocina yo paso porque eso es para rellenar el canal porque no sabe ni qué meter en el blog pero ella si os dais cuenta todos sus vídeos son entre 30 a 35 minutos ella tiene súper estudiado que a partir de 30 minutos oye los vídeos se cobran muy bien etcétera etcétera y oye si hace falta salir enseñando el culo bailando el breaking downs pues se hace con tal de rellenar el vídeo tiene la necesidad como no tiene nada que contar como tiene una vida tan sumamente aburrida para hacer la media hora de vídeo tiene la necesidad de meter cocina últimamente en cada vídeo tiene la necesidad de meter shopping shopping como dice ella en su canal de blog tiene la necesidad de ponerse a contar sermones y tostones mientras conduce para rellenar el vídeo tiene la necesidad de hacer los títulos con un clickbait impresionante para que la gente tenga la necesidad de entrar pero que la gente no es tonta la gente también se cansa la gente también se cansa de estas cosas y a los hechos me remito que la gente también se cansa de los clickbaits de que mienta tanto en los títulos de sus vídeos está la prueba con este vídeo que lleva 16.000 visitas nada más una señora con 67.000 suscriptores solo tiene 16.000 visitas Antoñita tu canal se hunde y lo estamos viendo que la gente tiene mucha ignorancia sí en la mayoría de las ocasiones por su fanatismo obsesivo que le hace nublar la vista y no ver más allá de sus propias narices pero tontas no son tontas no son igual a la tercera no va la vencida y a la tercera no se dan cuenta pero a la vigésimo quinta sí y es normal que cada vez menos gente vea tus vídeos porque siempre es lo mismo porque engañas porque mientes porque tienes a tus hijos como los tienes y al fin y al cabo la gente pues acaba pues no soportando todas esas cosas 16.000 visitas en este vídeo esto se cae antoñita esto se cae y aquí estaremos presentes para ver la caída del muro de berlín gente que oye que va a la carnicería dice que la carne está muy cara pero que se ha llevado para casa tres kilos de carne que luego son cuatro que al final acaban siendo cinco kilos y que al final es el cuerpo de cochila entero o sea se pasa cinco minutos de vídeo enseñando los precios de la carne diciendo que está muy caro y al final se acaba llevando para su casa cinco kilos de carne que también a mí no me salen las cuentas cuando dice que son 72 euros porque hija mía si has empezado a decir que el kilo de estos son 20 euros el kilo de estos 25 euros y al final te llevas 25 kilos más no sé qué has comprado y no sé qué más y pin y pan y piña harinas y levaduras y no sé qué y dices que 72 euros a mí no me salen las cuentas a mí no me salen las cuentas la cosa es que a ella sí le salen las cuentas pero es que encima es impresionante de la manera que se queja es impresionante de la manera que se queja por lo que le ha costado la carne quejándose de una forma que yo no lo veo quejarse cuando sus hijos le piden deportivas de 150 pavos quejándose de una forma que yo no le veo quejarse cuando compra 25 paquetes de arena y 8 ladrillacos de mantequilla tampoco la veo quejarse quejándose de una forma que cuando se compra pantalones de 80 pavos yo no la veo quejarse quejándose de una forma que cuando sale a comer fuera con toda la familia y se gasta 80 pavos yo no la veo quejarse ahora cuando compra la buena alimentación la carne que necesitamos la carne para nuestro body necesitamos la carne ahí sí ahí llegan las quejas que caro está todo cuando se mete sus desayunos de 25 pavos ahí no hay queja que valga porque son paella porque son paella porque son paella valenciana cuando se gasta sus 25 pavos en su desayuno ahí no hay queja que valga ahora compramos la carne ahí si hay queja y para qué compras 5 kilos para qué compras 5 kilos si te sale más barato ir al campo y matar a un guarro hija mía en fin eso sí tiene que dejar constancia tiene que subrayar de que la carne que ha comprado es de muy buena calidad ya dijais que es de muy buena calidad yo eso no lo discuto ya te tiene que meter que la señora compra carne muy cara muy cara pero que la compra de muy buena calidad oye pero en fin también os digo para mí esto que hace de la carne es un auténtico show es un auténtico show una señora que presume de vivir en la abundancia una señora que presume de que le sobra el dinero una persona de que en el vídeo de ayer fue capaz de decir que sus fanáticas que sus seguidoras que su gente amada y hermosa es la que gracias a ella come todos los días fuera o cuando quiere se va a comer fuera una persona que habla de esta manera eh que puede ir a comer fuera cuando le salga del chirri yo no sé por qué se queja para qué monta este show ah vale sí para más relleno en fin en fin y que vuelve a la tienda después de dejar la compra en casa vuelve a la tienda otra vez como le gusta esta señora a las tiendas qué enfermedad con las tiendas qué pesada qué pesada que ha vuelto otra vez a la tienda qué pesada madre mía y claro cuando vuelve a la tienda tiene que llevar a su hija K a la piscina y otra vez a grabarse mientras conduce llevando a su hija pequeña en el coche qué sinvergüenza qué poco le importa la vida de los demás qué poco le importa lo que le pueda pasar a su propia familia impresionante gente que no tiene harina y dice otra vez madre mía por esta señora qué le pasa con la harina qué pesada con la harina hija mía otra vez de tiendas qué pesada otra vez a por harina madre mía esta señora cómprate un palé de harina y mételo en casa bueno no mejor que no se compre un palé de harina porque si no cuando entra la despensa y abra ahí la despensa y ve a un palé entero de harina estás capaz de ponerse a hacer 50 bizcochos de una tacada pero qué pesada con la harina y qué pesada con las tiendas y es que luego llega a casa y se pone a hacer cocina vete al canal de cocina a hacer cocina vete al canal de shopping para ir a las tiendas deja de rellenar que el vídeo te dura 10 minutos pues 10 minutos y mejor para nosotros mejor para mí que me tengo que tragar tus vídeos para poder quitarte la careta para poder destapar tío tengo que tragar a mí tus vídeos no sientas esa necesidad de tener que tener la duración de vídeo de 30 minutos porque es que luego los míos al analizarte también tienen que durar 30 minutos y es que al final esto es un bucle esto es una cadena y gente vamos a acabar el vídeo con una duda que tengo yo una duda que me llama mucho la atención yo que me fijo mucho en todo soy muy observador me lo parece a mí nada más o tiene cada vez menos velo me lo parece a mí nada más o cada vez juega con su velo moviéndolo para adelante y para atrás como para que se le vaya viendo el pelo como para que se le vaya viendo la frente ¿no os parece un poquito que está como queriendo acostumbraros a que le veáis el pelo como queriendo acostumbraros a que le veáis la frente haciendo gestitos y detalles con el velo a veces poniéndoselo más corto ¿no os parece? igual es cosa mía igual es paranoia mía pero ¿no os parece que como que se quiere quitar el pelo pero no se lo quiere quitar de golpe por vergüenza o por lo que sea y cada vez está mostrando más el pelo para que os vayáis acostumbrando ¿no os lo parece? ¿o es cosa mía? oye igual es cosa mía pues nada gente hasta aquí este vídeo de antoñita la moderna espero que les haya gustado espero que hayamos desenmascarado un poquito más a esta señora espero que hayamos quitado la careta un poquito más a esta señora voy a despedir el vídeo dejándoos mira ¿quién soy yo? cabeza huevo este cabeza huevo este de las orejas aéreo transportables este soy yo soy un homo y aquí en chavo en paso bellotil en un chavo lo vivo yo fumando hachís hasta luego gente ¿qué os iba a decir? que nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao chao chao